Ahora para pasar la batuta a Pilar Zorrilla, que ya tiene experiencia. Los que habéis venido en más ocasiones a este Urban Commerce recordaréis que Pilar Zorrilla nos acompañó también en otra ocasión. Pilar, que es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, fue viceconsejera de Comercio y Turismo desde 2009 hasta el 2012. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre comercio, pero recordamos hoy y aquí ese que se titula 100 comercios vascos con los que aprender y con los que aprendimos mucho. Aprendimos mucho. Ha sido galardonado con el premio AGQ y yo quiero dejar aquí ahora una pincelada, solo tres nombres, algunos de los comercios vitorianos que aparecen reflejados, que fueron objeto de estudio para ese libro, fueron MAMIA, fueron ICATS o fueron todas las tiendas diversas que tiene la brasileña en Vitoria Gasteiz. Egunón Pilar, bienvenida otra vez. Y saludamos también a tres mujeres, a Marian Díez, a Encarna Palma y a Isea Galarreta. A Isea Galarreta, perdón. Una tertulia en femenino para los próximos minutos. Pilar, Naituzunean, Aurrera. Bueno, pues según no, un gusto y muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que me hace muchísima ilusión volver a recuperar la presencialidad en el Urban Commerce. La verdad es que llevo desde el año 2006 participando en este foro, en este encuentro, que siempre es un lugar donde intercambiamos experiencias, aprendemos y nos encontramos con amigos. Y hoy ha sido un placer el volver a encontrarme con muchas caras conocidas. Bueno, bajo el título global del desembarco de la tecnología para la dinamización comercial de la ciudad post-COVID, hoy es oro todo lo que reluce, comenzamos dos tertulias. La primera de ellas, más enfocada en el ámbito de los marketplaces, está más relacionada con lo que son los negocios minoristas. Y en la segunda de las tertulias vamos a hablar también de la tecnología, pero más en su aplicación a lo que es la dinamización del entorno urbano. Para esta primera tertulia, donde vamos a hablar del boom de los marketplaces, porque es verdad que con el confinamiento y con la pandemia, pues han surgido un montón de iniciativas, hay un montón de municipios que han puesto en marcha iniciativas como los marketplaces. Y bueno, pues son iniciativas que tienen sus luces y sus sombras. De ellas vamos a hablar con las tres mujeres que me acompañan. Voy a presentar a las tres y luego ya comenzaremos con Marían, que sea la primera que va a intervenir. Marían Díez es directora de la Oficina Gestora de Zaragoza Esencial. Bueno, ella tiene mucha experiencia tanto en el ámbito privado, de empresa privada, como en su trayectoria profesional. Pues ha ocupado distintos cargos de responsabilidad, tanto en la empresa privada, como decía, como en la administración pública. Y ahora en estos momentos ella ocupa el cargo de directora de Zaragoza Esencial, que es un proyecto promovido por los negocios del Centro Histórico de Zaragoza. Y que tiene como fin o como objetivo crear un ecosistema de economía urbana dirigida a la promoción económica, a la dinamización, a la regeneración de toda la zona. Y bueno, pues es un proyecto de colaboración público-privada. Encarna Palma, que está en el extremo derecho, mío, pero izquierdo vuestro, es la coordinadora de proyectos de la Dirección de Comercio, Restauración y Consumo del Ayuntamiento de Barcelona. Y bueno, ha desarrollado su trayectoria profesional en el Ayuntamiento de Barcelona, trabajando en la Dirección de Comercio y Consumo durante más de 20 años. Bueno, se ha ocupado fundamentalmente de coordinar y planificar proyectos estratégicos, de analizar las dinámicas del retail, bueno, que está muy vinculada al mundo del comercio. También, bueno, pues se ha colaborado en diversas publicaciones. Una de ellas es muy interesante, me gusta mucho el mundo asociativo y he visto que, bueno, pues que tienes una publicación sobre las asociaciones de comerciantes como promotoras socioeconómicas en el territorio. Bienvenida. Y por último, pues ahí se haga la reta, que es técnica del área de innovación y competitividad de Fomento San Sebastián. La verdad es que, bueno, tiene un perfil diferente. Ha desarrollado su carrera profesional como productora y gestora. Los primeros años trabajó en la producción y gestión de eventos culturales, siendo parte del equipo de la Capital Europea de la Cultura. Donostia 2016 y Arus Dinamarca 2017. Y, bueno, ella es graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra y tiene también un máster de producción y comunicación cultural. Y, bueno, pues está desde hace tres años aproximadamente en Fomento de San Sebastián y en estos momentos está trabajando en el proyecto que nos va a presentar, que es un Marketplace. Pues hechas las presentaciones, me gustaría que cada una de ellas nos presentara brevemente en torno a unos siete minutillos por intervención de sus proyectos para, bueno, luego empezar un poco una dinámica de debate, comentarios. Y, bueno, pues dejaremos también abierto el micro para si alguien desea hacer alguna pregunta. Cuando quieras. A ver si me pone la presentación. Bueno, me voy a poner aquí, me voy a quitar la mascarilla porque me agobio mucho y además no veo. O sea, que ya son dos cositas a tener en cuenta. Bueno, como ha comentado Pilar, Zaragoza Esencial es una marca, es un proyecto que está promovido por los negocios del centro histórico y dentro de sus líneas estratégicas, que son varias, está la línea de la digitalización, pero no de la digitalización, sino de la transformación digital del entorno, entendida como un cambio de tecnología, de operaciones y, sobre todo, de la propuesta de valor de los comercios. En este proceso de digitalización, de transformación digital, nosotros distinguimos dos líneas, la parte de digitalización y la parte de comercialización, digitalización, pero a través de una única plataforma que nos sirve tanto para digitalizar como para comercializar. Esto lo hacemos así porque entendíamos que estamos trabajando en un entorno económico muy complejo debido a la atomización, a la multiubicación, a la diversidad de operaciones y, sobre todo, debido a la brecha digital. Entonces, la parte, digamos, de digitalización es la que a nosotros nos permite esa formación, esa transformación de las empresas y que luego se dará en el proceso de comercialización. No me voy a extender más porque, como tenemos poquito tiempo y me gustaría ser semi, digo semi, respetuosa con mis compañeras, ya le he dicho a Pilar que me corte cuando quiera. Me voy a centrar un poco en lo que es nuestro marketplace, pero no en las funcionalidades, que entiendo que habrán muchos marketplace que tengan las mismas que nosotros. Me voy a centrar en ese proceso estratégico que nosotros hemos definido para nuestro marketplace y que, a pesar de que lo tuvimos que poner en marcha más precipitadamente de lo que pensábamos debido a la pandemia, no hemos querido perder de vista este enfoque estratégico que es en el que estamos trabajando y que seguiremos trabajando en el futuro. Por un lado, tenemos, ahí está, nuestro market y, por un lado, tenemos la oferta y la demanda. En esta oferta nos encontramos con diversos comercios, muy variados, diferentes y con un montón de referencias que, a veces, están unidos en mercados o, a veces, van por libre. En el otro lado, nos encontramos al usuario, al comprador y nosotros, a través de herramientas, tenemos que unir esta oferta con la demanda. Inicialmente, en los procesos de digitalización, los que muchos de ellos fomentaban las administraciones públicas, se hablaba, pues, de haz tu propia web y pon ahí tus productos, etcétera. Cosa que, realmente, no funcionó principalmente por el coste de la adquisición de la tecnología, porque había que tener actualizaciones de software continuas, que es difícil mantener tus productos bien posicionados en Internet y, sobre todo, porque el usuario tiene que aprender a comprar en 17.000 plataformas distintas, darse de alta en 17.000 plataformas distintas y esto era inviable, porque este usuario comprador, lo que está acostumbrado es a coger el móvil, sacar y, en dos minutos, está en su plataforma preferida. Y esas plataformas, además, están orientadas, principalmente, a la satisfacción del cliente. Tienen todos sus procesos muy bien definidos y, además, hacen inversiones millonarias en tecnología, en publicidad, en comunicación y, realmente, pues, es difícil. Pues, bueno, pues, vamos a unir, entonces, nuestro marketplace, como dónde aportamos valor, porque esta es la realidad y este es el punto de partida que fue en el que nosotros analizamos nuestro marketplace, dónde podíamos aportar valor al entorno económico al que nos dirigíamos. Por un lado, estas plataformas al comercio o al comercio de proximidad les cobran unos porcentajes que es que excluyen a montones de proyectos. Por un lado, si los que conocemos el comercio sabemos que, a duras penas, muchos llegan a finales de mes. Entonces, si tienen que ceder un 35% de su beneficio o un 12% dependiendo del sector, pues, te encuentras con un poco complicado. Luego, además, nos encontramos con que estas plataformas, o sea, estos comercios tienen que darse de alta en muchísimas plataformas, con lo cual todos los procesos de onboarding se complican muchísimo porque tienes que estar al tanto todos los días de poner tus precios, de tus ofertas, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, el tercer problema que nosotros consideramos el mayor es que estar vendiendo en estas plataformas realmente no supone una transformación digital para el pequeño comercio porque las que están digitalizadas son las plataformas. Ellos tienen la tecnología, ellos conocen al cliente, saben cuántas veces viene, cuántas veces va, cuál es su tico medio, qué busca, qué no busca y toda esa información no le llega al comercio que recibe un papelito y dice, oye, prepárame unos zapatos de la talla 34 para las 5 y media. Entonces, visto esto, ¿dónde teníamos cabida? Pues teníamos cabida aquí, nuestro marketplace que tiene su administración, su gestión, su logística y que de alguna manera acelera el proceso de transformación digital de los comercios, pero nosotros veíamos que cómo unimos este marketplace, que hay a montones en el mundo, con el consumidor. Otra vez estábamos en la misma y teníamos un problema. Entonces, lo que hemos hecho ha sido desarrollar una plataforma ad hoc, una plataforma SaaS que es versátil y muy flexible y que nos permite hacer esto. Nos permite conectar nuestro marketplace con las plataformas del mercado. ¿Y qué hacemos con esto? Dos cosas. Una, ponemos, es un hub de conexión que es bidireccional, que tiene, digamos, aspectos positivos tanto para las plataformas como para nuestro market o nuestros comercios. Por un lado, a las plataformas les da un ecosistema que ya está digitalizado y que les supone subir 2.000 comercios y más de 200.000 referencias sin necesidad de ir comercio por comercio a hacer el contrato, etcétera, etcétera. Y por otro lado, a nosotros nos permite tener presencia en esas plataformas con un único proceso de onboarding. El proceso de onboarding está en nuestra plataforma, todo se recibe a través de nuestra plataforma y todo se vende a través de nuestra plataforma. Con lo cual, tú tienes la información del cliente, tienes la posibilidad de poner un producto y automáticamente se pone en todas las plataformas donde tú estás dado de alta, donde quieres poner un descuento y lo pones en todas las plataformas, pero solamente tienes que estar dado de alta en nuestra plataforma y además a través de esta plataforma vas recibiendo todos los KPIs y todos los procesos. Y además cambiamos de esto, que es una foto real, donde alguien que está dado de alta en muchas plataformas, en este caso es una frutería, es una foto real y que tiene que le suenan aquí y todas estas cosas, cambiamos a un único aparato, un iPad, lo que tú quieras, donde te entran absolutamente todos los pedidos de todas las plataformas. Luego ya los speakers lo harán, lo prepararán o no lo harán. Nosotros decimos siempre que nuestro marketplace es un tablero de ajedrez donde cada uno puede ser lo que quiera, puede ser la reina y moverte por todo el tablero, puede ser el rey y sentirte protegido, puede ser un peón y poquito a poco puedes llegar a convertirte en reina. Pero en este hub de conexión, en este enchufe en el que se pueden meter todas las plataformas que quieran, nos permite poner en valor nuestro ecosistema porque somos nosotros los que nos sentamos con estas plataformas, negociamos las condiciones de venta, negociamos la entrada de todo el ecosistema a la vez y negociamos unas condiciones muchísimo más ventajosas para nuestros comercios. Y yo sí podría seguir, pero me callo porque soy bien educada. Muchísimas gracias. Muy bien, Encarnamos, cuando tú quieras. Sí, tengo una presentación. Primero de todo, agradecer la invitación al Ayuntamiento de Victoria, al Gobierno Vasco y a ti, Pilar Florrilla, por esta invitación a esta jornada que creo que es muy interesante. Seguro que sacaremos unas conclusiones también que nos darán un poquito más de orientación hacia el futuro. Y para empezar mi exposición sobre el BCN Market de Barcelona, os quería comentar… Bueno, paso a la primera… no sé si… Pero aquí en la pantalla no está proyectada, no sé si tengo que hacer algo. Ah, vale, perfecto. Para empezar a presentaros lo que es la plataforma BCN Market, que lleva muy pocos meses en marcha, es la tienda online de los comercios en la restauración de Barcelona, tengo que empezar a explicaros lo que es el tejido comercial de Barcelona, porque de esta manera podremos entender mejor por qué hemos llegado a este tipo de plataforma. Y para ello, bueno, tenemos 1.600.000 habitantes en la ciudad, es una ciudad muy densa, y el índice de abastecimiento comercial es de casi cuatro locales por cada 100 habitantes. Si veis en este mapa que tenéis aquí de la ciudad de Barcelona, la zona de color más rojiza o más morada, el índice oscila hasta seis locales por cada 100 habitantes, mientras que en otros barrios más del nordeste de la ciudad, como podría ser el barrio de Hortaguinardó, hablaríamos de 2,3 locales por cada 100 habitantes. Esto se traduce en 64.000 comercios y servicios en planta baja. De estos 64.000 comercios, 22.000 son comercio minorista. Y aquí estarían incluidos centros comerciales, pero solo representan un 5%, unos 800 paradas dentro de los centros comerciales. Y también estarían incluidos los 43 mercados con 39 alimentarios y 4 enalimentarios. Y todo este tejido comercial se distribuye en 40 zonas comerciales a cielo abierto o ejes comerciales distribuidos por todo el territorio, no solo en el centro de la ciudad, sino todos los barrios tienen su zona comercial. Aquí, en esta explicación, hay que tener en cuenta entonces que la ciudadanía de Barcelona, a 15 minutos andando, puede encontrar todo aquello que necesita. En cuanto a la confianza, cuando realizamos encuestas al consumidor y al comerciante, llevamos más de 20 años realizando estas encuestas, ahí tenemos una tendencia evolutiva, vemos que la confianza del consumidor hacia el comercio de proximidad es muy buena. El notable está en esta evolución constantemente. ¿Y qué destacan de la tienda física? Pues su atención, su trato, su gestión de devoluciones, esta experiencia global. Esto que otros ponentes hace un momento hemos estado hablando. Y en cuanto a la tienda online, cuando preguntamos si alguna vez han realizado una compra por Internet, ya un 75% de la ciudadanía dice que alguna vez ha comprado por Internet. ¿Y qué destacan? Destacan las ofertas, la calidad de precio, la variedad, la rapidez de compra. Aquí, al otro lado, tenemos el comercio. El comercio está haciendo un gran esfuerzo y lo estamos viendo en estas encuestas, ya que ya un 83% está en Google Maps a nivel de digitalización, un 44% en redes sociales y un 43,6% ya tiene página web propia, aunque es una página web puramente informativa. Si nos vamos al tema de la venda online, es un 5,7% de e-commerce y sobre todo a través de plataformas como Amazon o eBay. Y en este esfuerzo que el comerciante está realizando, desde la Administración Pública, desde el Ayuntamiento de Barcelona, se está actuando de manera como catalizador, en el sentido que se han desplegado una serie de recursos para esa transformación digital que son muy importantes para conseguir una madurez de este comercio. ¿Y cómo son? De una manera muy rápida. El asesoramiento y apoyo técnico. Aquí actúa una empresa municipal, que es Barcelona Activa, en la que ofrece este asesoramiento y hace unos meses se hizo un convenio entre Endesa, Fundación Barcelona Comerce, que reúne una gran parte de estas asociaciones, y el Ayuntamiento de Barcelona para dedicar con 20 agentes especializados, expertos, gente joven, a realizar un plan de digitalización expresamente para 400 comercios de la ciudad. Después tenemos una línea de subvenciones, tanto dirigida a lo que serían asociaciones comerciales, entidades, serían subvenciones generales, y subvenciones dirigidas propiamente al comercio, al comercio para esa transformación digital. Ay, perdona. Vale, quizás no se oía bien. Vale, ya está. Bueno, disculpad. Bueno, la formación, la formación online es también a través de Barcelona Activa y su Cibernarium. Aquí, en el último año, ha habido más de 3.000 inscripciones para acceder a cursos propiamente de digitalización. Y aquí llegamos al lugar que nos ocupa hoy, ¿no? Este impulso que se está realizando de la tienda online de los comercios y restaurantes de Barcelona, que es BCN Market. ¿Cómo se ha realizado este BCN Market? Se ha realizado a través del impulso del Ayuntamiento de Barcelona mediante un convenio en colaboración con la entidad Barnacom. Barnacom es un aglutinador de todos estos ejes comerciales que os comentaba al principio de la exposición. Añadido los gremios de hoteles y los gremios de restauración de la ciudad. En total, representa este tejido comercial, una parte importante de este tejido comercial de la ciudad. Además, la plataforma ha sido desarrollada por Tiendeo y el conocimiento y el apoyo de Manzanin, que son dos grandes empresas expertas en este sector. Sobre todo, Manzanin ya tiene una experiencia en Barcelona de hace bastantes años en cuanto a lo que sería alimentación fresca. ¿Y para qué va a servir este BCN Market? Va a servir para dar una solución para hacer la compra en comercio de proximidad, para dar a conocer y a vender productos y servicios online. O sea, que se mantiene la relación... Se mantiene la relación entre el profesional y el cliente y ofrece un gran escaparate de productos y establecimientos cerca del consumidor. Actualmente, uno de los indicadores básicos de esta plataforma, a día de hoy tenemos 3.168 establecimientos adheridos, distribuidos por toda la ciudad y por todos los barrios de Barcelona. No está cerrado esta adhesión, sino todo al contrario. Estos ejos comerciales, que os comentaba al principio, están haciendo una tarea muy importante para hacer llegar la importancia de que esté en la agenda del comerciante. El estar dentro de una plataforma que da visibilidad a su comercio. Y entre las prestaciones que tiene esta plataforma, podemos hablar de lo que sería el escaparate, el escaparate de productos, los establecimientos y su pedido a través de WhatsApp. El reserva and caller, que sería la reserva del producto, con recogida y pago en la tienda, el click and caller, que todos conocemos, que es la compra en BCN Market y recogida en tienda. El click and deliver, compra en BCN Market y envío a domicilio. Y un generador de tráfico para aquellas tiendas online, que gracias al directorio de productos, enlazando con las soluciones propias en la tienda, de los establecimientos también pueden acceder. Aquí os enseño un poco algún pantallazo de lo que es esta plataforma. Podéis observar que hay un mapa de tiendas, en el que se puede localizar en qué zona geográfica de la ciudad está la tienda. Pero a su vez también hay una posibilidad de filtrar por lo que serían las zonas comerciales. Poder comprobar cerca de tu domicilio, cerca de tu trabajo, en aquella zona comercial donde estás, qué tiendas están adheridas al BCN Market. En la parte de abajo podemos ver cómo se enseña el catálogo de productos. Y aquí explicaros brevemente un recurso más que está teniendo esta plataforma para conseguir este comercio híbrido entre tienda virtual y tienda física, que sería la campaña Bonos Consum. Lo comentamos luego, lo digo porque así le damos tiempo también a ISEA que presente su proyecto. Pero luego retomamos esto, si te parece. Pues os paso a la siguiente, que ya es… Bueno, aquí os quería explicar un pequeño, antes de pasar a mi última diapositiva y acabar, os quería explicar una experiencia, una experiencia de un comerciante, un comerciante que es un óptico, un óptico referente en la ciudad, emblemático y con más de 120 años, que es la óptica Cotet, en la que hace unos años, justo antes de la pandemia, nos comentaba que si precisamente no, si su comercio tenía 120 años, es porque se había adaptado a las nuevas necesidades de la sociedad del consumidor. Y que precisamente ahora la digitalización es una buena excusa para conseguir otro cambio. Él es una de las personas que lidera este proyecto bajo la firma de Barcelona Abierta, en la que reúnen muchos de estos ejes comerciales del centro de la ciudad. Y ya paso a lo que serían unas reflexiones de lo que he dicho de manera muy rápida. Ante este gran reto que se plantea el tejido comercial, la opción de las soluciones heurísticas sería una buena opción. Es decir, intentar comprender, saber, conocer muy bien el tejido comercial y probar y corregir, porque no a la primera saldrán bien las cosas. Que la digitalización comercial conlleva unos gastos, evidentemente, y una gestión y un mantenimiento, así como un proceso de distribución, que aquí abriríamos otro debate, el tema de la última milla, el cómo ser sostenible a la hora de distribuir. Evitar, por supuesto, la desertización por la digitalización comercial y aquí se uniría con este bonus consum que más tarde os explicaré. Y descubrir nuevos modelos para competir en las plataformas, innovar en plataformas comerciales y, sobre todo, tener en cuenta que la tienda física, la tienda virtual, este comercio híbrido y la omnicanalidad es el futuro. Y, bueno, ya sin más que el papel de las administraciones públicas, podría tener tres grandes prioridades. El saber, o sea, comprender, experimentar, monitorizar la información, catalizar, o sea, favorecer estos procesos y compartir, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, conocimiento, metodología y herramientas entre las administraciones públicas. Y esperemos que BCN Marques sea un paso hacia un nuevo futuro comercial. Muchísimas gracias, Encarno. Es una pena porque la verdad es que tenemos muy poquito tiempo y era por eso que no te quería cortar, pero es que... Y damos paso a ISEA, si te parece, para presentar el último proyecto. ¿Se oye bien? Vale, un segundillo que pone en la presentación. Bueno, yo quiero primero empezar con contextualizar un poco qué es Fomento de San Sebastián, que es la Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad de San Sebastián, que nace en 1902 y, bueno, tiene unas líneas de trabajo estratégica como son el talento, la innovación, la internacionalización, el empleo y la cohesión. Y para explicaros el proyecto de SS Market Plaza, quiero que entendáis cuáles son los ejes de trabajo que tenemos con el comercio. Tenemos cinco grandes ejes, como veis, diferentes líneas, diferentes proyectos y diferentes ayudas. Y como eje transversal tenemos la transformación digital, en la que, por una parte, tenemos acciones de sensibilización y formación, acompañamiento y asesoramiento, aceleración. Por otro lado, aquí se inserta el desarrollo de Marketplace, el DSS Market Plaza que venimos a explicaros hoy, con una asistencia técnica y un acompañamiento al desarrollo de este Marketplace y, por otro lado, ayudas a inversiones. Pero era importante un poco que entendieseis todo el contexto para saber dónde se insertaba, para que sepáis que, bueno, ya sabemos que antes del COVID ya había unas tendencias que eran la digitalización, la globalización, nuevos canales de conversión, como podían ser TikTok, como podía ser Twitch, en el que, además, la pandemia dinamita. Entonces, ya llevábamos un recorrido hecho, con sensibilización y formaciones, diferentes bonos de consumo, diferentes campañas como el Día del Producto Local, el Mercado de Navidad, que ya lo habíamos probado hacer online. Trabajamos también en diferentes proyectos europeos. Entonces, bueno, cuando, con toda esta crisis sanitaria, un poco, bueno, pues nos animamos y apostamos por desarrollar una plataforma de servicios y venta. Y es muy importante que entendamos que DSS Market Plaza no es solo una plataforma de venta. No se ha pasado, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿qué hicimos? Vale, queremos desarrollar una plataforma de servicios y venta, vamos a hacer un mapeo. Esto estamos hablando más o menos de noviembre y nos damos cuenta de que, bueno, las plataformas o los marketplaces que estábamos viendo realmente tenían unas intenciones muy, muy buenas, pero no llegaban a apoyar al comercio en la transformación digital, porque muchos se quedaban en directorios de comercios, que incluso los comercios teniendo páginas web donde vendían su propia e-commerce, ni siquiera los redirigían, con información muy desigual, sin acompañamiento. Es decir, bueno, ya te hemos creado el marketplace, pero ahora te arreglas. Entonces, bueno, nosotros no queríamos eso, ¿no? Y al final, estoy haciendo algo mal. Vale, entonces, al final nosotros con DSS Market Plaza lo que queríamos era generar un espacio de visibilidad, un espacio de venta, por supuesto, pero también de posicionamiento, de formación y sobre todo de acompañamiento, porque desde que el comercio muestra interés hasta que sube los productos en la plataforma, sabe gestionar los pedidos, los envía y demás, pues todo ese proceso es acompañado y no lo hacen solos. Por eso, DSS Market Plaza, como os decía, es más que un espacio de venta. También tenemos un área de promociones y ventas, por ejemplo, ahora del 9 al 13 vamos a tener el día del producto local, más tarde arrancaremos también con la campaña de Navidad y ya estamos desarrollando todo el área de servicios y también un espacio de innovación y formación dentro de la plataforma, porque consideramos que debe ser una plataforma de plataformas y que recoja otras actividades y otras líneas de trabajo que ya veníamos haciendo. Bueno, estas tenéis unas pequeñas imágenes de cómo se ve, cómo luce la plataforma, que ya estamos pensando cómo darle una vuelta para que todavía sea muchísimo más atractiva. Por ejemplo, estas son las categorías, aquí tenéis las categorías de producto que tenemos y, por ejemplo, esta semana veíamos que había tantas bebidas ya que habían subido hidra, chacolí, vinos, cervezas, que ya hemos decidido añadir la categoría de bebidas porque así vamos creciendo también poco a poco y en función de las necesidades y los comercios que tenemos. He traído los datos que los saqué ayer porque es muy importante medir en datos. Nosotros llevamos cuatro mesecitos solo, pero ya tenemos 170 comercios adheridos, 3.150 productos subidos, 2.054 usuarios que se han registrado, compras agrupadas porque permite la multicompra, 1.284 compras y algo muy interesante es que los comercios tienen la posibilidad de ofrecer el envío a domicilio que además les ayudamos bonificando. Son 288 versus recogidas en tienda 1.467 que aquí es donde queremos también poner en valor otras métricas que a veces se pueden medir y otras veces son un poco más intangibles que también tienen mucho valor que significa que 1.467 personas han ido al comercio físico a recoger el producto. ¿Cuántas de esas personas son nuevos usuarios que entran por primera vez a esa tienda física, que les conocen, que han entrado a ese comercio y son datos importantes también de visibilidad, por ejemplo, estamos intentando afinar para medir cuánto tráfico estamos consiguiendo llegar a sus propias webs, a sus propias redes sociales, que son datos que también son igual de importantes para nosotros que las ventas que estamos generando que por supuesto también son importantes. Entonces, el equilibrio entre la performance de la propia plataforma con ampliar un poco el horizonte y también medir otros datos. Entonces, bueno, aquí podríamos tener otra tercera pata que es el usuario, pero por un lado estaría la plataforma que tiene que tener una capa conceptual y estratégica, hay que desarrollar todas unas bases legales y normativas, hay que generar un equipo de trabajo y luego una capa tecnológica por detrás brutal si es que no trabajas a través de una plantilla y luego también está el comercio, que como sabemos cada comercio es único, que tiene unas capacidades de organización con un equipo de personas también y una formación digital y tecnológica determinada. Las dificultades que nos hemos ido encontrando por el camino, sobre todo, es pues cada comercio es único y hay que apoyar y trabajar en ese camino estratégico de manera casi individual. Además, el grado de digitalización es medio bajo, diríamos, más bajo que medio, porque nos hemos dado cuenta que igual en las redes sociales y demás se manejan muy bien, pero una vez que entran en una plataforma y tienen que gestionar un e-commerce se encuentran un poquito más perdidos y luego, bueno, que ya todos sabemos que existen ya soluciones consolidadas y que, bueno, pues ganar tu espacio y tu hueco ahí, pues también es complejo. Por otro lado, la mayoría de comercios es uno de los, o sea, lo tienen como en cabeza uno de los retos que quieren afrontar, si lo hacen acompañados mejor y nos están dedicando su tiempo y nos están acompañando en todo el proceso y, bueno, es un buen dato que nadie haya, ningún comercio haya querido darse de baja, por lo que entiendo que algo estamos haciendo, estamos haciendo bien. Y, bueno, por sacar un poco de factores clave que creo que son importantes compartir con todos vosotros, es cuando haces un marketplace puedes trabajar con una plantilla o puedes trabajar con un, bueno, desde cero. Nosotros decidimos construir desde cero este marketplace para poder crecer un poco a medida e integrando las necesidades que necesitaba también el comercio eso hace que la dificultad tecnológica sea brutal pero creemos que es la manera de ir creciendo poco a poco la implicación de las asociaciones de comercio también es súper necesaria que sean abanderados también de estos programas que se lo crean porque, bueno, tienen acceso y contacto y la manera de relacionarse con los comercios pues es diferente, sobre todo, sobre todo el apoyo a la digitalización y la atención individual que ya también comentaban en Barcelona Market es esencial porque desde el momento en el que se dan de alta es que algunos no sabían ni cómo se utilizaban las claves quiero decir, al final estamos midiendo también lo que estamos hablando es de un proceso o sea, de un proyecto de apoyo en transformación digital y un proyecto de digitalización de los comercios y los comerciantes que en este momento pues el campo de entrenamiento es de ese Market Plaza que además les permite tener una ventana más y poder vender pero hay muchas horas de apoyo y atención individual detrás de cada comercio y detrás de que un proyecto como estos sea exitoso y sea una experiencia positiva para los comercios Delivery único y sostenible nosotros por ahora no lo hemos conseguido si hemos estado en conversaciones pero bueno, al ser una por las características que tenemos es muy complicado ofrecer ahora mismo este servicio sí que lo bonificamos pero bueno, vamos dando pasos para ver si conseguimos llegar a esto y cuando tengamos un poco más de números y podamos hacer una reflexión un poco más de 360 grados pues podremos empezar un poco más a meternos en esto el modelo de negocio que hay detrás de las Marketplace también es muy importante no por la necesidad de sacarlo ya sino tener una estrategia a corto, a medio y a largo plazo que hay que ir revisando también en función de las métricas que vamos sacando de la performance de la propia plataforma pero también de los comercios y sobre todo el análisis de datos nos está costando un horror poner todo en conjunto porque al final tienes Google Analytics tienes los datos que te da la plataforma los datos que te da la propia web de Fomento San Sebastián de redirecciones más las compras unificar todo eso hacer una lectura es súper interesante para la propia plataforma pero ofrecer cuatro o cinco datos bien explicados y aprender a enseñarles aprender a que los entiendan los comercios también es igual de importante porque con eso podrán hacer pruebas y errores y podrán, lo que decía entrenar en esta plataforma a ver si me funciona esto a ver si me funciona lo otro y ahora estamos trabajando para que la plataforma nos saque de manera automática los datos de performance de la plataforma que hasta ahora hemos tenido que estar haciéndolo más a mano y pronto los comercios en cada área también podrán tener esos cuatro o cinco datos y podrán comparar con el mes anterior para que ellos también puedan ir probando cositas y puedan ir revaluando también su presencia en la plataforma qué tal está funcionando qué visibilidad está teniendo cuántas redirecciones a su página web y que vean que este proyecto y este proceso de digitalización es algo que suma a su propio comercio físico y ya está Muchas gracias y ya existían antes de la pandemia pero ese boom se ha producido después y bueno pues yo he visto cientos de noticias de prensa en las que se presentaban los marketplaces de comercio local como los pequeños Amazon de comercio local y yo creo que con la exposición de nuestras tres invitadas pues ha quedado muy claro que ha habido una apuesta por la transformación digital pero también una apuesta por la tienda física que ha sido un poco el común denominador de todas las ponencias que ha habido a lo largo de la mañana os habéis centrado en vuestra exposición más bien en los retos que ha habido en el lado de la oferta es decir lo que han tenido que asumir como reto los comerciantes pero a mí me gustaría que comentaréis un poco porque claro el éxito de un marketplace de comercio local también depende de que la ciudadanía sea conocedora de que ese marketplace existe y que puede ser una vía para contactar y conectar con su comercio de proximidad y entonces esto como lo estáis haciendo como lo estáis consiguiendo que al final en la cabeza de un ciudadano de Zaragoza de San Sebastián de Barcelona esos marketplaces estén aquí dentro como alternativa o como vía también para comprar y bueno pues me da igual podemos no sé empezamos por ti Encarna sí sí bueno en Barcelona se ha optado por un por esta campaña que antes os presentaba un poquito la gráfica que es el bonos consum el bonos consum tiene sus raíces también en el bonos cultura el bonos cultura lleva muchos años funcionando que es comprar acceder a cultura como teatros y cines o librerías en la que el ayuntamiento facilita un descuento importante esto nos había hecho hasta entonces en el tema de comercio y actualmente el bonos consum intenta promover aquel comercio de proximidad o sea hacer la compra en comercio de proximidad pero el ciudadano o la ciudadana tiene que acceder a la plataforma BCN Market para poder descargarse ese bonos consum una vez descargado lo podrá canjear en aquella tienda que está adherida dentro de BCN Market que previamente habrá visitado o sea el ciudadano empezará a conocer y a familiarizarse con esta con esta plataforma y cuando la canje siempre y cuando haga una compra igual o superior a 20 euros tiene 10 euros de descuentos que son subvencionados por el ayuntamiento directamente al comerciante y llevamos dos semanas con esta campaña finaliza el 31 de diciembre y el éxito está siendo está siendo muy grande y ya se han descargado un 15% de los bonos de los bonos que hay disponibles que son 280.000 bonos esto va a crecer exponencialmente en el momento que cada vez llegue más a la ciudadanía y un elemento también muy importante es que se está haciendo una publicidad a través de esas redes sociales perdonáis de redes sociales de la misma empresa que desarrolla Tiendeo está haciendo un marketing digital y llega a toda la ciudadanía también los ciudadanos cuando en ocasiones van a la tienda desconociendo este posible bono el mismo comerciante está haciendo el prescriptor está dinamizando esta campaña y yo he visto casos de que decir no, pásame el móvil que yo te descargo el bono y puedes y puedes acceder a estos 10 euros de descuento y aquí estamos uniendo el tema de tienda virtual tienda física bueno, la idea de promover esos bonos a través de esa propia plataforma es que esa sea la vía de entrada pues es buena idea en el caso de Zaragoza ¿cómo está siendo esa labor de promoción a través de campañas? Sí, pues un poquito también nosotros tenemos una campaña que se llama Volveremos si tú vuelves entonces a través de esa campaña también son bonos de descuento junto con el ayuntamiento que financia una parte que nosotros hemos conectado para acceder a esos bonos hace falta entrar hace falta entrar o comprar en la tienda física o sea te quiero decir nosotros vamos promoviendo tanto el market como la tienda física no excluimos sí que hay pues por ejemplo algunos bonos que directamente pues yo que sé pues en un proyecto que no tenga nada que ver pues por ejemplo hace poco fue la semana de Goya entonces nosotros dábamos unos bonos donde había un QR y ese QR tú te dabas de alta y si comprabas en la plataforma tenías acceso a unos sorteos a unos premios que eran todos para comprar en la plataforma ahora tenemos otros que te permiten lo mismo yo que sé la lotería de Navidad que por detrás lleva tu QR tú te das de alta en la plataforma y luego tienes 500 euros para gastar en la plataforma otros 500 para gastar en la tienda física entonces vamos no sé ingeniándonos como podemos también pues por supuesto redes sociales pues procuramos participar en tertulias de televisión de radio de tal hacemos anuncios publicitarios o sea invertimos una parte en comunicación importante y en el fomento de la de la compra y en el caso de recogiendo recogiendo un poco las dos cosas igual que una ciudad tiene al final una agenda cultural estos marketplace también tienen que tener su propia agenda nosotros desde que salimos empezamos con la vuelta al cole con el día del producto local con el mercado de Navidad que ya se estaban dando en otros sitios y ya nos conocían por eso ahora lo tienen en un mismo sitio con lo cual es mucho más fácil esto de la mano de que los comercios también a través de sus medios boca oreja y demás vayan difundiendo bueno pues los beneficios que tiene que tiene esta plataforma pues toda ayuda y por supuesto hay que invertir en comunicación en redes sociales y demás porque bueno al igual que campañas y promociones específicas que dinamicen un poco bueno pues toda esa agenda que vas creando a lo largo del año y que tiene que ser algo de interés para los ciudadanos también ya no es por tocar un tema bueno pues que que hiere un poco pero sí que está ocurriendo que se está produciendo en el fenómeno de los marketplaces una especie como de atomización de la oferta comercial en el ámbito digital porque hay municipios incluso que tienen varios marketplaces que es el caso de Zaragoza que quería preguntarlo específicamente entonces ¿cómo puede convivir como pueden convivir varias plataformas digitales sobre todo porque al final al ciudadano loco o no no lo sé pues un poco sí lo que pasa es que claro quien me refiero si tú tienes planteado por ejemplo en Zaragoza un marketplace es un marketplace de una empresa privada que ha puesto un marketplace y entonces pues ¿qué ocurre? pues que cobra comisiones a los comercios que todas estas cosas es como lo que decíamos el pequeño Amazon local entonces directamente yo creo que cuando te planteas un negocio de un marketplace a corto plazo es dificilísimo de que eso salga adelante porque porque ya no depende solamente de ti también depende del comerciante que se dé de alta del consumidor que vaya a comprar o sea ya son muchos factores y luego hay otro que también digamos que que de que está también Zaragoza compra o algo así se llama pero es muy pequeñito y yo creo que tampoco tendrá mucho futuro yo tenía identificados como unos cuatro en Zaragoza y me ha resultado curioso entonces bueno nosotros pues hemos hecho esta apuesta para una una zona de Zaragoza hemos hecho esta esta apuesta que creo que es bueno que está siendo dura pero que creo que ha sido valiente y arriesgada en este sentido y bueno pues lo cierto es que ahora ya recibimos muchas llamadas de oye es que yo querría entrar pero nosotros en nuestra estrategia está empezar no empezar de repente ay que bien pues mira ahora uno aquí otro ahí otro porque al final eso nos va nos va a hacer igual perder el control del proyecto y no querríamos querríamos que sea algo exitoso y que el año que viene cuando ya tengamos bueno a principios de este año cuando ya tengamos todo preparado con todas estas plataformas cuya negociación no ha sido y no está siendo fácil pues que sea algo diferente y que en ese momento ya podamos entrar con más comercios bueno yo me voy a quedar un poco con la idea que comentabas antes en carna de bueno pues que al final se trata de ir probando son proyectos que necesitan ir engrasándose y que necesitan ir creciendo y sobre todo también una cosa que tú comentabas no ahí sea de valorar evaluar tener datos y sobre todo medir medir y actuar en función de esos resultados que estamos teniendo para redireccionar las iniciativas o las acciones la verdad es que nos hemos comido el tiempo de esta tertulia no sé si alguien tiene alguna pregunta supongo que muchas porque es un fenómeno que suscita bastante interés el de los marketplaces locales pero pero lo cierto es que bueno no sé si si ya nos hemos ido demasiado porque han pasado diez minutos del tiempo que teníamos estipulado perdón sí hola yo estoy con la asociación de comerciantes de asturias y tengo dos preguntas para las tres son ustedes representantes de administraciones públicas locales mi pregunta es ustedes creen que poner en marcha una iniciativa de estas características forma parte de las nuevas competencias que tienen que asumir las administraciones públicas locales para el fomento del comercio o tenemos que dejar como ocurre en otras ciudades que esto pase a la administración a la parte privada no en la administración pública la segunda es cuál es el plan de financiación que tienen a tres años vista de este proyecto para que saber si esto va a tener continuidad o como en otras ocasiones hemos visto marketplace de estas características privados es verdad salen nacen aparecen y desaparecen gracias muchas gracias Carmen pues bueno en nuestro caso en Barcelona no es una iniciativa pública es una iniciativa público-privada en la que el peso el gran peso del desarrollo de esta plataforma está en Barnacom esta asociación de comerciantes que engloba todas las zonas comerciales de la ciudad el Ayuntamiento de Barcelona está impulsando dando recursos todos los recursos que os comentado antes de transformación digital y también a través de un convenio dando los recursos económicos para esta campaña que se está haciendo actualmente de bonos consumo en los próximos años lo que comentaba antes soluciones heurísticas hará falta ver qué resultado nos da en estos seis o doce meses para comprobar qué líneas tenemos que seguir actuando desde la posición de la administración pública sí bueno en nuestro caso defendemos este proyecto como un proyecto de transformación digital que resulta que también es un espacio de venta pero sobre todo nos enfocamos en ese acompañamiento en esa formación a los comercios que al final es la base de este proyecto y eso va a perdurar y por otro lado esta plataforma tiene una parte pública que es la parte de venta y comercio pero para los comercios también estamos desarrollando más allá de la formación presencial o la formación en webinars otro tipo de programas formativos que podamos hacer una parte de e-learning es decir como he dicho anteriormente no es una plataforma de venta no es un marketplace solo de venta es una plataforma de plataformas es algo mucho más grande y se va construyendo con diferentes piezas que solo el apartado de venta y comercio es una y si hemos conseguido que gracias a este proyecto los comercios sepan poner en marcha un marketplace cómo gestionarlo saber identificar cuál debe ser su estrategia pues si me está funcionando en lo físico que ya tengo mi nicho este público voy a intentar llegar a este público en online o mira esto es casi como tener una tienda online es tener dos tiendas en realidad una física y una online el trabajo también es el doble si no un poco más entonces si sirve para que un comercio también diga oye mira pues yo creo que con redes sociales esta va a ser mi estrategia digital y se vayan ubicando en esa digitalización pues es un proyecto más que interesante que defiende bueno ese trabajo que hay que hacer con los comercios en la transformación digital pues en nuestro caso es que es una iniciativa privada es una iniciativa que está sustentada por las asociaciones de comerciantes del entorno pues Don Jaime Zaragoza Centro Alfonso Menden Duñez y luego muchos muchos comercios que no están dentro no están asociados pero que promueven además de esto pues hemos buscado partners por ejemplo pues para nuestro marketplace uno de nuestros partners es Caixa que ha puesto que bueno pues todos los TPVs virtuales y todas estas cosas pues se han hecho en las condiciones y además ha puesto un dinero para ello buscamos partners buscamos financiación pública evidentemente tanto a través pues del ayuntamiento con los planes locales de comercio etcétera y del gobierno de Aragón pues también en todas las acciones de dinamización de promoción o de innovación entonces sí que el proyecto de Zaragoza Esencial lo que trata es de llegar a una gestión de un entorno urbano en colaboración público-privada pero nosotros digamos tratamos esta iniciativa como un proyecto nuestro nuestro de todas las asociaciones y trabajamos con ello pues muchísimas gracias ahora sí que sí muchísimas gracias gracias por vuestra participación por venir a contarnos nuestros proyectos y vamos a dar paso ya casi a la siguiente tertulia gracias 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 gracias